¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oye, has dicho hoy! ¡Oye, has dicho hoy! ¡Oye, has dicho hoy! A ver, Nelly, oye, ya no me haces tarde para ver nada. ¡Viva, Nelly, oye! ¡Viva, Nelly, oye! ¡Viva! ¿Qué ocurre? ¡Es posible! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.